Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la sesión de lunes 30. Llevamos la tercera semana de encuestramiento, de cuarentena. Espero que estéis todos bien. Estamos en Economía de Cuarto de la ESO. Y tenemos, como veis, un ejercicio de equilibrio de mercado de trabajo que se hacen exactamente igual que cuando hacemos ejercicios del mercado de bienes y servicios. Tenemos una curva de demanda, que sería esta que aparece aquí, que en vez de aparecer X con una L, sería 1.800 menos 100 W. Y tenemos una curva de oferta, que sería 350 W, que W y el salario, como era el precio de X, pues aquí y el salario, ¿no? Me pide la situación de equilibrio. ¿Qué ocurriría si los precios bajan 2 euros? ¿Y qué ocurriría si los precios bajan 2 euros? Entonces vamos al apartado. En el apartado, vamos a ver, calificamos primero. Entonces vemos que el equilibrio se logra en este punto A, donde la curva de oferta y demanda se crucen. Por eso ponemos que la oferta y la demanda tienen, en este punto, los mismos coordenades, que serían WA y LA. WA sería el salario equilibrio y LA, cantidad de equilibrio, ¿no? Serían como los coordenades de un punto de corte entre dos funciones cualesquiera de matemáticas. Que de hecho se apliquen las matemáticas para este tipo de ejercicios. Entonces vamos a ver la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio en el punto A. Yo igualo la curva de demanda y la de oferta, entonces tengo que 1800 menos 100 W igual a 350. Si os dais cuenta, si os fijáis, este y menos que está aquí, me dice que la curva de demanda tiene negativa, y como 350 tiene signo positivo, me dice que la curva de oferta tiene negativa, ¿no? Entonces, despejo, paso los 100 menos 100 para el otro lado, que iría sumando, son 450, y tengo que el salario de equilibrio son 4 euros, con lo que esto serían 4 euros. ¿Y cómo calculo la cantidad? Bueno, pues para verificar que está bien, lo que hago y comprobar, tanto por la curva de demanda a 4 euros, como la curva de oferta a 4 euros, que está bien. Entonces digo, 1800 menos 100 por el salario que era en 4, son 1400, y 350, que sería la curva de oferta, por 4, y el salario son 1400. Luego veo que en ambos casos coincide, y digo que estos son 1400 trabajadores, sobres, o lo que puede ser, ¿no? Unidades que estuviese valorando el trabajo. Este sería el ejercicio A. El ejercicio B me dice, ¿qué ocurre si los salarios bajan los euros? Pues yo vuelvo a dibujar la situación de equilibrio, como vemos aquí, la situación de equilibrio de A4, estos serían salarios, y estos serían unidades de trabajo, contratadas, entonces, yo tengo que la situación inicial era 4 euros, 1400, ¿qué pasa? Si bajan 2 euros, bueno, pues si bajan 2 euros, como ves, 4 menos 2, 2. Entonces, proyecto, y tengo que esta sería el valor de la oferta, y este sería el valor de la demanda, como la demanda es mayor que la oferta, digo que hay un exceso de demanda, y compruebo, digo, la demanda a 2 euros sería 1800 menos 100 por 2, que sería el salario, serían 1600, y la oferta sería 350 por 2, que serían 700, como 1600 es mayor que 700, tengo que demanda es mayor que oferta, con lo que veo que se verifica que hay un exceso de demanda, y la situación es la que había pintado en el ejercicio, como veis aquí, ¿no? Y el tercer punto que me dice es, ¿qué ocurre si aumentan 5 euros los salarios? Yo sé, intuitivamente, sé que si aumentan los salarios, yo estaría en una situación por aquí arriba, con lo que habría un exceso de oferta, vamos a verlo en la gráfica, y vamos a verlo matemáticamente, ¿no? Vamos al apartado C, y me dice, que si estábamos antes a 4 euros, y sube 5, si estos son 5 euros, pues estaríamos en una situación nueva, esto sería en salarios, de 9 euros, con lo que habría, esta sería la cantidad de la demanda, y esta sería la cantidad que se querría ofrecer, los trabajadores querrían ofrecer toda esta cantidad de trabajo, en cambio los empresarios, como yo digo, muy caro, solo querrían contratar estos trabajadores, o estas unidades de trabajo, y habría un exceso de oferta, vamos a ver si se verifica, la demanda 9 euros, sería 1.800 menos 100 por 9, que sería 900, y la oferta sería en 350 por 9, que sería en 3.150, con lo que vemos, que aparece aquí, 3.150 es mayor que 900, con lo que se cumple, que hay un exceso de oferta. Bueno, este sería un ejercicio típico, de cómo se realiza, o cómo se determina el equilibrio, con el mercado de trabajo, mañana haremos otro, un poquito más complicado, con funciones de, de eleváis al cuadrado, con funciones de orden 2, ecuaciones de orden 2, pero para que veáis, que no hay ningún tipo de problemas, aquí habría, si os dais cuenta, al ser de funciones cuadráticas, habría seguramente, dos valores, de la raíz, que sería el salario, una iba a ser positiva, y otra negativa, como de momento, no nos cobre, aunque al tiempo, por ir a trabajar, cogeríamos la raíz positiva, entonces, veríamos el resultado, como vamos a hacer, mañana no ha pasado, porque hacemos lunes, no es posible, no es clases, de cuanto era eso, entonces, haremos ese tipo de ejercicio, para que veáis que, todos los ejercicios, en economía, se solucionen, por matemáticas, y al nivel, pues, van complicándose ya, a niveles superiores, pero, a niveles de secundaria, y de bachiller, se solucionen, bastante bien, bastante fácil, con ecuaciones, de primera y segunda, bueno, espero que os haya servido, como siempre, el duda es que haya, debajo del vídeo, o, si hacemos un directo, de las nueve y media, y os queréis conectar, o preguntar cualquier cosa, lo podemos hacer, bueno, esperemos que no se nos arde mucho esto, que se solucione, estos últimos 15 días, un abrazo, y hasta el próximo.